Hola, muy buenas a todos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, vengo del planeta Krypton, mi primo es Superman, y bueno, aquí estamos haciendo un nuevo videotutorial, bien quiero aprovechar para hacer un poquito de spam, ya que soy yo el que hace los vídeos, se los curra, los pongo gratis para todo el mundo, que hace unas horas, un par de días, estoy trabajando en un nuevo sitio web, aquí bajo los dominios de WordPress, que es pablomartínez.wordpress.com y en el que vais a encontrar mucho vídeo y poco texto, de acuerdo, más o menos este es un resumen, en estos artículos pues ya veis que hay mucho texto y poco vídeo, pues aquí tenéis mucho vídeo y poco texto, otra de las ventajas de la página web de pablomartínez.wordpress.com es que aquí voy a juntar todos los videotutoriales que haga para cualquiera de mis páginas web, de acuerdo, así que aquí podéis acceder a todos los vídeos que yo haga, a todos, de acuerdo, bien, habiendo amenazado ya al personal, podemos seguir con el videotutorial, estamos con Windows 8, porque me mola, porque está guay, porque es el sistema operativo que va a estar de moda dentro de poco y lo que vamos a ver pues es una tarea sencillita, de acuerdo, bien, nos vamos al escritorio y una vez que estamos en el escritorio lo que vamos a ver es cómo crear tres botoncitos que nos van a permitir, uno, apagar el equipo, el segundo, reiniciar el equipo, el tercero, cerrar sesión y un cuarto botón que nos va a permitir anular bien el apagado o bien el reiniciado del equipo, de acuerdo, muy sencillito, como la tarea es exactamente la misma para cada uno de los cuatro botones, voy rapidito y lo vamos repasando, vale, con cada repetición, botón derecho sobre el escritorio, nuevo, acceso directo, directo o shortcut, después ejecutamos el siguiente comando, shutdown menos s, que es de shutdown, menos t, 10, la s, quiere decir que te apagues, la menos t, 10, que te esperes 10 segundos, podríamos hacerlo forzado con el parámetro f, vale, o menos f, pero yo en un principio recomiendo que no, por si acaso se nos queda alguna aplicación, se nos olvidamos guardar los cambios de algo, pues bueno, lo dejamos así y siempre podemos volver atrás, de acuerdo, una vez escrito esto, que es sencillito, shutdown menos s, menos t, 10, si me ejecuto aquí un notepad, lo veremos todos más claro, aunque yo lo escriba aquí grande, shutdown menos s, menos t, 10, nos venimos aquí a font, a font de la figuera, 20, shutdown, aquí lo estamos viendo, menos s, menos t, 10, perfecto, le damos a siguiente, a next, y como se llama este, apagado, o apagar, por ejemplo, apagar, finish, y minimizamos, ponemos el iconito por aquí arriba, y ahora botón derecho, propiedades, change icon, y cogemos este iconito, ok, apri y ok, de acuerdo, bien, repetimos, botón derecho, new, shortcut, comando shutdown, menos r, de restart, reinicio, menos t, 10, de acuerdo, cambiamos la s por la r, vale, pasa palabra, bien, le damos a next, y este se llama reiniciar, por ejemplo, finish, minimizamos este, botón derecho, properties, propiedades, change icon, cambiar icono, click, que sí, que sí, y como no hay de este reiniciar, o yo no sé verlo, pues yo me he cogido antes este para hacer las pruebas, vale, le damos al ok, le damos al apli, le damos al ok, y ya tenemos botoncito de reiniciar, de acuerdo, bien, repetimos, new, shortcut, que tampoco me arrolla mucho, vamos a ver, shutdown, menos l, l de log off, cerrar sesión, vale, lo vemos aquí en tamaño gigante, l, que yo ponga aquí todo en mayúsculas, el comando se escribe todo en minúsculas, de acuerdo, bien, le damos a siguiente, y esto va a ser, por ejemplo, cerrar sesión, pum, va, como icono de cerrar sesión, tampoco he pillado ninguno así muy muy, pues he cogido el de donde estarán las llaves, matarile, rilerile, ok, apply, ok, cerrar sesión, ahí, con las llaves del pepino, y por último el del cancelado, otro nuevo acceso directo, que va a ser shutdown, menos a, a que es la primera letra del analfabeto griego, vale, aquí lo pongo yo en mayúsculas, pero vosotros en minúsculas, vale, microminizamos en la ventana, le damos a next, y aquí vamos a poner esto que se llame cancelar, entramos con la tecla enter, enter, propiedades, change icon, ok, y para cancelar, pues vamos a buscar un disco de eso de prohibido aparcar, a ver si lo encuentro, aquí está, vale, ok, apply, ok, cancelar, bien, cojo no te pade este, lo pulverizo, le digo que no quiero salvar nada, y probamos, reiniciar, pumba, windows will shutdown in less than a minute, y tranquilo, se habéis dado cuenta, log off is cancelled, no pasa nada, apagar, shutdown will shutdown, windows shutdown, cancelar, tricky, log off is cancelled, vale, y este es el único que no tiene posibilidad de anularse, click click, pumba, log off, bueno, espero que os haya molado este video truco, este truco video, este video chungo, y bueno, si no os ha molado, sabéis que tenéis la opción de dejar vuestras quejas y reclamaciones debajo en la cajita de los comentarios, que además es gratis, y bueno, pues nada, si no os ha molado, pues podéis aprovechar para propagar el video por la red, vale, a lo bestia, a pasárselo a todos vuestros colegas y tal, para decirle, mira, si veis este video por internet, no lo veas dos veces, vale, para avisar un poco, y si os ha molado, pues lo mismo, os lo pasáis a todo el mundo, para que, eh, mirad este video que guapo, a verás como te mola, vale, bueno, es un poquito una tontería, un video tonto, y, y bueno, pues nada, que lo voy a publicar por ahí en las páginas web, y, bueno, pues nada, que espero que os guste, de acuerdo, mientras, ya sabéis que cualquier video que queréis que haga, me pediste ya del firewall de, de Windows 7, ya está hecho, estoy con el curso de virtualización, estoy con lo de abasto, y así que nada, eh, ya sabéis que, eh, pues cualquier cosita la podéis pedir, vale, siempre que esté en mi mano, pues ahí está el video tutorial listo en unos días, venga amigos, nos vemos, y hasta luego. Gracias.